Novena en honor a la Virgen de la Candelaria de Copacabana Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen Inmaculada de Candelaria, que estando llena de santidad, te has presentado lo mismo al templo para cumplir con la ley de Dios. Dios, haz que también nosotros, a imitación tuya, lleguemos a querer nuestro templo y considerarlo cada día más como lugar de nuestro acercamiento a Dios. Amén. Pedimos a nuestra Madre de la Candelaria la gracia de este segundo día de la novena. Rezamos por las almas del purgatorio, para que el Señor le otorgue el descanso eterno, los libere del fuego del infierno, y así encuentren la luz perpetua que brille para ellos. Que así sea. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Plegaria Madre mía de la Candelaria, escucha con clemencia la oración, que con confianza te dirigimos y preséntala a tu Hijo Jesús. Madre de misericordia de los pecadores, te consagramos todo nuestro ser, nuestro amor, nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros trabajos, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, justicia y prosperidad a todo el mundo, ya que somos totalmente tuyos y recorremos contigo el camino de Jesús. No nos suelte de tu mano amorosa. Madre de la Candelaria, intercede para que el Señor otorgue abundantes vocaciones sacerdotales, fuertes en la fe y celosos dispensadores de lo misterio de Dios. Sea la gloria de Dios y de su Madre. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.